Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes, querida familia de esta patria nuestra bendita, llena de cariño, llena de esperanza, llena de fe, siempre soberana, siempre digna, siempre libre. Aquí estamos trabajando como todos los días con la fuerza que Dios nos da, con la salud que recibimos de Dios y con la gana de caminar, de avanzar, de seguir luchando contra la pobreza, avanzando precisamente contra la pobreza e instalando los nuevos tiempos que Dios nos da para esta Nicaragua de todos. El Ministerio de Salud nos informa que estamos en el 85% de vacunación a la población total de dos años a más. Nos informa que en marzo empezamos el censo nutricional 2022 que toma tres meses, marzo, abril y mayo, y un censo que nos permite conocer cada año los índices de nutrición o desnutrición, desgraciadamente todavía hay desnutrición, lo que no hay es aguda, pero sí, siempre encontramos niños con problemas de alimentación y cada año hacemos estas visitas casa a casa y hacemos este peso, tomamos el peso, las medidas, a niños menores de seis años y de seis a doce años en las escuelas primarias de todo el país. Nos coordinamos con el Ministerio de Educación. Luego tenemos también compañeros, compañeras, donación que se recibe en el hospital San Juan de Dios, desde el líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para el funcionamiento cotidiano del hospital y nosotros, como siempre, extendemos nuestro abrazo agradecido y solidario. Mejoramos el puesto de salud Santelís en Boaco y mañana jueves se va a inaugurar una inversión en el de 1.5 millones de Córdoba y son 5.000 hermanos y hermanas de las comarcas de la zona, de las comunidades, barrios, vecindarios de la zona los que se atienden en el puesto de salud Santelís. Y luego también tenemos clínicas de atención psicosocial y terapias complementarias que en el Centro de Salud Mántica Berio de León se ofrecen a la población. Inauguramos esta clínica para brindar, seguir brindando atención con todo tipo de técnicas de relajación, meditación, respiración, a pacientes con enfermedades relacionadas con la salud mental. Luego, compañeros, compañeras, las alcaldías, son dos días los que tenemos aquí de proyectos, tal y como decíamos ayer, íbamos a juntar los dos días, no nos vino a tiempo. El resumen, el día de ayer tenemos viviendas que se están entregando a familias en El Viejo, en Chichigalpa, en Managua. Los barrios son La Unidad, El Paraíso, Candelaria, Jonathan González, Loma de Guadalupe, Walter Estrada, en Chinandega, Somotillo, La Barrera, Santo Tomás, Chontales, Las Lajitas, León, Reparto, Lino, Arguello, Mulucucú, Comunidad Bacá, 10 viviendas solidarias también que se entregan a familias en las minas, en Ciuna, 50 lotes en Bonanza, lotificación Bismar Martínez, Caminos mejorados en Matagalpa, Matiare, Ciuna, Nindirí, Tipitapa, San Carlos, La Reynaga, Calles, también en San Carlos, Río San Juan, Calles de Macadán, Comunidad Los Chiles y Las Azucenas, Calles de Macadán, en La Reynaga, Malpaisillo, también tenemos Calles en Chinandega, Adoquinada, en Masaya, y Puentes Peatonales, en El Castillo, Parque Natural, Augusto Sandino, General en San Rafael del Sur, Mejoras en el Instituto, Giorgino Andrade, en San Francisco del Norte, y Baterías Higiénicos Sanitarios en el Centro Escolar Nuestra Señora, Los Remedios en Quesalhuacos, en Teustepe, Centro Escolar Mejorado, Lile Espinoza, y Salomón, Ibarra Mayorga, y Félix Pedro García, en San Rafael del Sur, son escuelas en la Comunidad de La Gallina y El Salto, CDI en Ginotepe, Barrio San Antonio, CDI Bambi, todo esto son restaurados, o iniciamos la restauración Mercado Municipal en Ciudad Sandino, Casa Materna Nueva Esperanza, en El Ram, Mejoras a la Casa Materna, Vía 15 de Julio, en Chinandega, Baterías Sanitarias en El Jicaral, en el Parque Central, Agua Potable en San Juan de Oriente, en Condega, también en, a ver, aquí tenemos Plaza San Juan de los Platos, esto es en San Juan de Oriente, también, Cucra Gil, San José de Cusmapa, y esto es Electrificación Rural, y Matiguaz. Continuamos desarrollando todos estos proyectos que se entregan a las familias y a las comunidades. Tenemos también en, a ver, aquí vamos, el puente Wiwili, que lleva el 98% de avance, está por concluirse, y vamos a poderlo entregar en los próximos días, las próximas semanas, hace 17 meses empezamos este proyecto. Esto, esto, a ver, quiero ver la fecha, fue diseñado, dice, para un periodo de 100 años, hidráulicamente, con capacidad de evacuar un caudal de 9.000 metros cúbicos de agua por segundo. Vamos a estar pendientes de la inauguración de este puente que garantiza, que garantiza la mejoría en los tiempos de viaje, la productividad y calidad de vida de las familias y comunidades de Ginoteca, Nueva Segovia, región norte y central de nuestro país. Lo que nos dice en esta nota es, cuando se entrega a la familia, vamos a estar pendientes, pedírselo al general Mojica. Luego tenemos aquí también agua potable en Nueva Guinea, avanza con un 60% el proyecto para garantizar agua potable para 8.000 familias de Nueva Guinea. Y también bonos tecnológicos que se entregan hoy, 4.500 bonos a igual número de familias productoras, son plantas sanas de plátanos, frutas, marangos, pastos, árboles, forrajeros, abono orgánico, a base de lombrices, todo esto es para producir, mejorar los rendimientos con pequeños productores, familias productoras de Managua y Estelí. Y luego, hoy, se reconocen los mejores catadores de café de nuestro país, quienes serán jurados al Certamen Nacional Tasa de Excelencia de este año. El Ministerio de Educación inaugura infraestructura y equipamiento escolar en el Centro Educativo Lila-Inser, en Teustepe, 3 millones de inversión. Y luego tenemos también 5 nuevos programas que se transmitirán por el Canal 15, señal educativa, aportando a la formación integral de estudiantes de primaria. Con los coros estudiantiles Rubén Darío de Matagal Pichontales, se avanza en estrategias innovadoras, y este viernes se presentará simultánea de danza folclórica, saludando, saludando a Monimbó, gesta heroica de Monimbó, son, si no me equivoco, a ver, del 78, son 44 años, si no me equivoco, de la gesta heroica de Monimbó. Y un abrazo, Monimbó está de fiesta por todos lados, en Masaya se están realizando actividades que saludan ese Popeya del pueblo de la comunidad originaria indígena de Monimbó, que es Nicaragua. Tenemos también clases que se inician en las escuelas de oficio de todo el país, 35.000 protagonistas que serán capacitados en las escuelas de oficio, que tenemos, gracias a Dios, en todos los municipios este año. Y luego tenemos, son 44 años, del 78 para acá, de Monimbó heroico, y siempre heroico y lleno de vida, de vitalidad, de laboriosidad, de creatividad y de oficio. Esa es nuestra Nicaragua. Saludamos a los compañeros que hoy se, mañana se gradúan, cuarta edición de maestrías en contabilidad, con énfasis en auditoría, que realiza la Dirección General de Ingresos, en coordinación con la UNAM Managua. Son 30 hermanos y hermanas que se gradúan, y en el primer lugar están Jessica, Jennifer Jiménez, de Juidalpa, y Ervin John Merloz Somarrida, del Coyolar de Ciudad de León. Toda esta promoción dedicada al poeta guerrillero, ejemplo, ejemplo de juventudes, héroe, héroe de la patria hermosa y siempre soberana, Leonel Rugama. Muchas felicidades a los graduandos y al compañero Martín Rivas al frente de la DGI. Tenemos también títulos de propiedad entregándose, 500 en Chinandega, Rancho Grande, Managua, Granada, Ginotepe, Dolores, Bonanza y Nueva Guinea. Siempre adelante y siempre más allá. Seguridad jurídica para la familia. Usura Cero ampliando todos los días, ampliando estos créditos que nos permiten fortalecer la capacidad de trabajo, fortalecer el empleo también en todo el país. Estamos hoy con 900 protagonistas, familias protagonistas, 230 grupos solidarios en 30 municipios del país. Inauguramos energía para la vida buena, para la vida segura, para la vida como la queremos, en trabajo, seguridad y paz. Los Manguitos, municipio de Matiguá, 300 hermanos, 70 hogares, y la inversión es de 8 millones de córdobas, nos reporta el compañero Salvador Mansell. Así estamos, compañeros, estamos trabajando también para la presentación de los mapas interactivos actualizados que vamos a estar presentando esta semana. Esta semana presenta salud, ya presentó educación, presenta agua y saneamiento, y mañana vamos a estar circulando el programa de presentaciones y al mismo tiempo circulando los mapas interactivos para compartir y conocer en las escuelas, en los centros de estudio, en las universidades, porque esos avances nos pertenecen a todos, porque todos los triunfos son del pueblo. Y es así, de lucha en lucha, de victoria en victoria, como vamos adelante, con la fe que crece, con la confianza en Dios que crece, y con el ánimo, el optimismo, la energía victoriosa del pueblo nicaragüense. Adelante, compañeros, es nuestro el porvenir. Abra.